No, no, Janelle, no, la ha concentrado, el otro es un cara dura también, el segundo día ella se metió en la casita de ella No, Janelle, dejaron que sea un cara dura, ahí está chiquita Tras de todo asustado, pero él es un cara dura, él se la busca también, le hace frente, ya no le está más tranquilita, no le gusta que luce sus cosas Ahí va saliendo, ahí va saliendo el cara dura, ahí le va a ser frío O sea, todo mal se hizo en materia de carne, y lo que es más grave, tampoco se alentaron las carnes sustitutas Porque digo, es verdad, el negocio de la carne, por un tiempo, para que la vaca quede preñada, nueve meses Ya se queda ahí tranquilita Pero veo que sí es rápido Ahí está, se está Está durmiendo O no, voy a apagarla porque se van a matar estos dos El escabo